qué tal amigos de casual te interese gt aquí estamos nuevamente llevándoles a ustedes un nuevo vídeo y en esta ocasión venimos mostrando una casa en venta bueno es un terreno con casa en venta está a orilla de calle adoquinada está ubicada en río bravo xuchitepeque a unos escasos metros de la carretera sea 2 que conduce frontera de méxico con ciudad de guatemala como pueden observar ustedes esta casa está bonita tiene 18.33 metros de frente sobre la calle adoquinada y tiene 137 metros de fondo cualquier información amigos pueden comunicarse al número 57 46 31 48 para más información comuníquense al número 57 46 31 48 ahí también está en la descripción del vídeo recuerden suscribirse a nuestro canal de casual te interese gt y estar atento a las demás publicaciones que vamos a estar haciendo recuerden que aquí hay una un terreno perdón aquí hay un terreno con casa a orilla de calle adoquinada a escasos metros de la carretera sea 2 está muy bonita estamos está ubicada está ubicada en río bravo xuchitepeque es para más información comuníquese al número que aparece en su pantalla y pues podamos podemos darles más información saludos y bendiciones para todos amigos de casual te interese gt